entonces ahora tenemos la tapa esta tapa tiene 6.5 centímetros de longitud acá entonces cojo más o menos 7 centímetros vengo y los marco en este punto bueno recordemos que lo que estamos haciendo lo que César está haciendo aquí es la tapa esa es la parte que estoy haciendo voy a tomar un escoplo que en este caso tiene 3.16 de filo recto y vamos a tronzar este se llama escoplo de filo recto o escoplo tronzador entonces venimos acá siempre que voy a tronzar debo hacer la ranura y desplazar más o menos entre 1 o 2 milímetros la herramienta para que haya juego acá y no se nos amarre ahí tenemos por ahí una pulgada que falta para hacer el corte y entonces como la tapa está en esta forma vamos a desbastar hacia este lado para aligerar la tapa y que el mecanizado posterior no sea muy grande una bulla miren entonces como teníamos aproximadamente una pulgada acá puedo venir con una sierrita manual en este caso y partir aunque puedo partir con el formón pero voy a hacerle con esta sierra y acá tengo la tapa esa tapa veo César que lo que hiciste es algo muy aproximado muy aproximado ajá la parte interna si está completamente lista pero lo que hice en la parte externa es muy aproximado entonces tenemos de nuevo acá el bloque sin ninguna perforación vamos a hacer un refrentado este refrentado veo que ahorita lo estaba haciendo es con el sesgo hace rato lo hiciste con el escoplo si les mostraba como lo puedo hacer con el escoplo con el sesgo y sobre todo cuando son maderas duras entonces acá vamos a hacer ahora esta pieza vamos a entrar haciendo este vacío para eso entonces vamos a ubicar la broca de dos pulgadas perdón César muéstrame la pieza de perfil para que la podamos apreciar si entonces tenemos acá la pieza muy bien vamos a hacer la entrada para que cuando esta vuelva a hacer su trabajo ahora se pueda centrar perfectamente hago ese poquito acá dado que el diámetro es de dos pulgadas la vamos a perforar con una broca de una y tres octavos debo ajustar muy bien porque tengo una carga pesada para que no se nos gire ajustamos es una madera muy dura pero perforar por la testa es un poco difícil porque las maderas son más difíciles cuando lo hago en el mismo sentido de la fibra si fuese a través de la fibra el perforado sería mucho más fácil es muy importante saber que cuando hay perforaciones de más de cinco centímetros yo debería estar devolviendo la broca ligeramente para hacer un pequeño desahogo para que la viruta que se desaloja no se pegue en este caso tenemos una madera que es grasosa y la viruta simplemente se va solidificando ese es el problema de las perforaciones de madera muy duras la madera se solidifica sobre todo cuando hay brocas de espiral dentro de esa espiral se solidifica esa esa viruta bueno aquí es importante saber hasta donde voy a perforar no voy a ir a romper la pieza ya tengo establecido mire como estas partes se pega bastante la la viruta entonces debo devolver para que no se aprieta mucho vamos a cambiar la broca hay un aumento de temperatura rápido cuando se genera fricción con la con la madera recuerden el aumento de temperatura es muy rápido de hecho si la dejo girando en un mismo punto simplemente se prende la madera ya esta tiene menos carga el emplear entonces esas dos brocas para de pronto quienes no les ha quedado muy claro es para disminuir un poco la carga que ejerce esa broca sobre la madera y hacerlo más fácil y mira que si perforamos si tenemos un tipo de brocas como este entonces el trabajo se nos va a hacer mucho más fácil lógicamente esto es un acabado que va a ser totalmente recto no lleva forma interna yo aquí en el mandril sé simplemente hasta donde debo conjuntizar pero la broca anterior ya me hice una perforación aquí se siente cuando llega al final ahí ya estoy en el final saco la broca la retiramos del mandril o la contrapunta perdón la madera se calienta puede estar temperatura entre 50 a 60 grados en la parte izquierda entonces vamos a darle un pequeño lijado desde la parte interna los pasos que siguen son muy importantes entonces verificamos la profundidad a la que se hizo la perforación la profundidad de este elemento está calculado más o menos entre 6 6.5 aquí tenemos unos 6.3 centímetros es muy importante porque yo tengo que tener en cuenta esa profundidad entonces marco esa profundidad que fue la que generamos con la broca y entonces si tienen 6.2 digo hombre un centímetro es aproximadamente lo que puedo dejar de base entonces marco ese centímetro más y ese es el corte observen que la pieza fue calculada para ser montada generar toda la pieza tener más o menos un centímetro donde voy a hacer el corte otro centímetro que es el espesor de la base y 1.5 de agarres yo tengo que hacer todo este proceso con anticipación para saber exactamente hasta donde o como voy a terminar la pieza que es el corte de la pieza que es el corte que es el corte que es el corte Gracias por ver el video.